Prácticamente el comportamiento se ha mantenido, no vemos una tendencia descendente, recordando que esta es una curva que integra todos los casos a nivel nacional, es decir, en esta curva están tanto los estados que están teniendo incremento en los últimos días como los estados que ya han tenido un decremento importante, pero dado que más estados, y lo veremos sobre todo muy probablemente en el mes de junio, continúan iniciando sus curvas epidémicas de esta manera sincrónica, pues la curva se mantiene viva, la curva epidémica. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí los casos confirmados acumulados, el incremento para el día de hoy, es decir, en las últimas 24 horas fue de un 5 por ciento, pero dado que la carga acumulada del día anterior sigue creciendo, pues ahora este 5 por ciento representó dos mil 960 nuevos casos confirmados y en las barras de color naranja en la parte inferior podemos ver cómo esa tendencia de carga de casos en 24 horas confirmados se ha mantenido en estos niveles, por lo menos los más altos que hemos visto desde que estamos dándole seguimiento a la epidemia.